Escuchate esto, pa' que afinque, pa' que afinque Abima, Abama, Arapa Pampan, digo Abima, Abama, Arapa Pampan, wey, Abima, Abama, Arapa Pampan, wey. Oye guerra, oye guerra, oye guerra, te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás. Te voy a dar por detrás, te voy a dar por detrás. Tenía un secreto escondido y esta noche yo quiero dártelo, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, Pidín, tú sabes que si reconocelo, esto es personal, prometes que a nadie vas a hacérselo. Pidín, ¿de qué tú hablas? Estoy hablando, el helicóptero. Taca, 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 el helicóptero. Taca, 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 el helicóptero. Taca, 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 t No te quites la ley que te juega el autofeo Más bloqueo, toqueteo, me emboteo, sin rodeo Llego al verdadero, se murieron los flagueros Bailando en la naturaleza, tú lo sabes el plano Ese movimiento, paga, taca, dale, bóstalo En este punto hay, sin frenas, espalándalo Calienta, turbina, se suelto el elicate Ay, boy, esta mierda me despido de los misterios, ey Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj